¡Jamás debí hacer esto! Compré un extraño muñeco de Talking Ginger en una tienda de muñecos aterradores, inspirado en la turbia aplicación de Talking Ginger en donde nada es lo que parece. Pues si ya estás suscrito a mi canal, sabrás que descubrí el oscuro secreto de Talking Ginger. Y es que no es el tierno y pachoncito gato que aparenta ser, sino que es un turbio robot monstruoso. Así que quise abrir este muñeco por partes como en la aplicación. Primero le saqué los ojos y fue súper aterrador. Sus ojos eran muy creepy, pero nada comparado con lo horrible y turbio que estaba su cara. Cuando le quité la máscara vimos su horrible verdadero rostro, lo único que me faltaba era quitarle el cuerpo, así que comencé a cortarlo. Y cuando le saqué todo el pelaje amarillito, les juro que fue lo más impactante de la vida. Aún no puedo creer lo que vi. Ginger es aún peor de lo que pensaba. Si quieres ver lo que descubrí, suscríbete, dale like y corre a ver el último video de mi perfil. ¡Gracias!